El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles e infunde en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos sentir según este mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, ruega por nosotros. San Ignacio, ruega por nosotros. San Ignacio, que arranca toda la experiencia de su vida para edificar este cuadernillo de los ejercicios espirituales que nos sirve ahora a nosotros, dice en el número 21. Ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Por tanto, estamos introduciéndonos para hacer ejercicios. En este caso, ejercicios espirituales. Y con una finalidad, dice San Ignacio muy limpia, vencernos a nosotros mismos. Siempre con la ayuda de la gracia, por eso hemos invocado al Espíritu Santo, que es nuestro maestro interior, que desde dentro nos enseña a orar y nos invita a practicar el bien y nos capacita para hacerlo. Por tanto, lo que buscamos es, a través de estos ejercicios, ordenar nuestra vida. Ordenar nuestra vida, como explicará él a continuación en el principio y fundamento, es colocarnos como seres que han sido creados por Dios para la alabanza y el servicio, teniendo a él como fin último y sabiendo que todas las cosas han sido creadas para nosotros y hemos de usar de ellas y hemos de tratar con las personas para que nos sirvan para alcanzar el fin. Esto se explicará cuando llegue el momento del principio y fundamento. Hemos de apartarnos de las cosas y de las personas en aquello que nos puedan impedir alcanzar el fin, ¿no? De tal manera que alcancemos, dice San Ignacio, la indiferencia respecto a las cosas, que no significa menos precio, sino distancia y libertad para alcanzar el fin, poniendo los medios adecuados. Por tanto, se trata de ejercicios espirituales. En la anotación primera de este cuadernillo de los ejercicios espirituales, dice, la primera anotación es que, por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, por ahí vamos a empezar, de meditar, por ahí vamos a continuar, de contemplar, de orar vocal y mental, y después añade, y de otras espirituales operaciones, según adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina, que es nuestro descanso y es nuestro bien. En la disposición de la vida para salvación, para salud del alma, todo esto se llaman ejercicios espirituales. Por tanto, se trata de hacer ejercicios y entre los que nombras, entre los que nombra, el primero de ellos es examinar la conciencia, y es lo que vamos a hacer en esta primera intervención. Cuando se trata de examinar la conciencia, unas cuestiones previas, hemos de saber que estamos hablando de la no conciencia sin más. O sea, consciencia es darme cuenta que yo estoy aquí ahora mismo, pero lo que estoy haciendo es bueno o es malo, eso se llama conciencia moral o mirarse desde la mirada misma de Dios. Estoy ejerciendo un acto que me coloca en la voluntad de Dios y por tanto en el fin para el cual hemos sido creados o estoy con este mismo acto separado de lo que es la voluntad de Dios. Por tanto, se trata de la conciencia o lo que llamaríamos la voz interior donde Dios nos habla. La conciencia es un órgano natural, nos damos cuenta que estamos aquí, y también lo es la conciencia moral, porque es donde en ese sagrario íntimo que llamamos nuestro interior, Dios nos habla, y si nos habla tenemos interlocutor y por tanto podemos hablar y saber que nuestra vida es un diálogo con él. Cuando San Ignacio nos da este instrumento es para saber que vamos a hacer ejercicios, y esto a lo largo de los ejercicios son varias veces, en este caso diario, e incluso él distingue entre examen particular y examen general. Y en tiempo de ejercicios incluso un examen que pueda abarcar nuestra vida, bien desde la última confesión que hayamos realizado, o incluso toda nuestra vida haciéndola como un repaso delante de Dios, incluso con algunas de las veces en los ejercicios espirituales hacer lo que se llama una confesión general. Bueno, pues ahora entramos directamente en el examen, diríamos, de todos los días, examen general ordinario, de todos los días, y después haremos una pequeña referencia al examen particular, que son dos anotaciones que hace aquí San Ignacio para examinar nuestra conciencia. Importante que nos demos cuenta de que para entrar en este ejercicio que llamamos examinar nuestra conciencia, hemos de saber que toda nuestra vida está en presencia de Dios. Y esto, dado nuestro mundo, no es fácil. Nuestro mundo es un mundo que está estimulando continuamente nuestras personas, nuestra sensibilidad, nuestros ojos, nuestros oídos, estamos continuamente, diríamos, invadidos. Bien de imágenes, bien de palabras, bien de sonidos, bien de realidades y circunstancias que no nos rodean, y poder vivir delante de Dios, tener habitualmente la presencia de Dios, ya es un ejercicio que tenemos que procurar. Nos examinamos, pero no es un acto que vuelve sobre uno mismo y no tiene ninguna mirada, sino siempre delante de la mirada de Dios, en presencia de Dios. Y para, en este caso, ponernos en la presencia de Dios, pues lo bueno es que comencemos bien. Esto lo dirá San Ignacio tanto para el examen como para la oración, comenzar como es debido. Y en este caso es buscar un espacio, buscar un tiempo más apropiado. Si ahora vamos a dedicar unos días a ejercicios espirituales, pues un poquito más prolongado, donde de verdad, en la presencia de Dios, sabiendo que Él nos mira, vernos con su propia mirada, para descubrir cuál es su designio, cuál es su voluntad sobre nosotros. Bueno, pues, en el examen ordinario de todos los días, que llamamos general, en el número 43, dice cómo hacer este examen, ¿no? Luego lo veremos punto por punto. Número 43 del cuadernillo, si lo tienen, dice modo de hacer el examen general y contiene en sí cinco puntos. Primer punto es dar gracias a Dios, nuestro Señor, por los beneficios recibidos. Bueno, pues, nos hemos colocado en la presencia de Dios, hemos intentado silenciar externamente e internamente nuestra persona, queremos establecer una relación con Él para mirarnos y arrojar la luz de su mirada sobre nuestra vida, y cómo vamos a comenzar, después de este momento inicial, para tener un poco de concentración en nuestra mente y darnos cuenta de que estamos delante de Él. Pues, primero, agradeciendo y alabando. Primer punto es dar gracias a Dios, nuestro Señor, por los beneficios recibidos. Yo conozco muchas personas que han hecho muchas veces ejercicios espirituales. Siempre se les ha recomendado, como final de los ejercicios, al menos, más allá de si hay algún propósito particular, guardar esta práctica para todos los días. Y conozco muchas personas que han dejado de hacerlo. ¿Y por qué han dejado de hacerlo? Bien porque la vida les lleva de un sitio para otro, bien porque están más agitados, bien porque han empezado a practicarlo, pero han cansado su voluntad, han visto que no progresaban en la virtud, han encontrado tantas dificultades que al final se han cansado y lo han dejado. ¿Cuál es la razón? La razón pueden ser varias, pero una de las razones posiblemente es que no lo hayamos hecho bien. Y no lo hayamos hecho bien, ¿qué significa? Que lo que nos preocupa en un examen de conciencia, para muchas personas, es ir directamente a lo que hemos hecho mal. Y claro, cuando uno va directamente a lo que ha hecho mal, lo que hace es cansar su voluntad, cansar su persona. Y como además, nuestros actos suelen ser bastante repetitivos y las dificultades que encontramos son muy parecidas, puede haber circunstancias extraordinarias o situaciones que puedan ser más difíciles, pero habitualmente llevamos todos una vida ordinaria que casi siempre ocurre lo mismo. Viendo las dificultades, viendo la incapacidad de progresar en algunas cosas y cansando su voluntad, pues al final han dejado de hacer esta práctica. Es un error, y un error gravísimo, porque no se trata simplemente de estar castigando nuestra conciencia, estar zaguiriendo nuestra voluntad, estar cansándonos, diciendo que malos somos, que pecadores somos, que mal lo hacemos todo, sino se trata de ponernos en diálogo amoroso con Dios, para poder alcanzar su mirada y desde ello ver luz en nuestra propia vida, para exactamente después, con paciencia, sabiendo que son las dificultades las mismas, sabiendo que caeremos otras veces, vamos poquito a poquito acercándonos a Dios. Pero uno de los inconvenientes más graves para dejar la práctica del examen general ordinario de la conciencia moral es no empezar bien. Y aquí San Ignacio Néstor es un maestro. Dar gracias a Dios nuestro Señor por los beneficios recibidos. ¿Qué beneficios son esos? Es decir, ahora si se dedica más tiempo, porque estamos haciendo ejercicios espirituales, tenemos un poquito más de tiempo, pues pueden venir, diríamos, los fundamentales. Es decir, Señor, gracias porque me has dado la vida, me has creado. Viste que todo lo que habías creado era bueno cuando creaste el hombre, dices que era muy bueno. Gracias, Señor, por la creación, por el don de la vida. Es decir, va repasando todo en una historia en la que el Señor se ha hecho presente para dialogar con nosotros. O sea, gracias porque después del pecado de origen, después de nuestros propios pecados, Señor, no nos abandonaste. E inmediatamente después del pecado ya anunciaste lo que llamamos el proto-evangelio. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella aplastará la cabeza de la serpiente cuando él muerda en el calcañal. Es decir, ya anunciaste tu benevolencia con nosotros, suscitaste la historia de todo un pueblo, después de los patriarcas anteriores a Abraham, suscitaste a Abraham toda una historia. ¿Qué es creación, historia de salvación? La redención. La iglesia nos pide que la recordemos, ya dentro de lo que son los ejercicios de una vida de piedad, de cristiana, tres veces al día con el ángelus, recordar la encarnación, Señor, que tú has venido y has entrado en mi propia historia. Y por tanto, toda mi vida es un diálogo contigo, todo lo que me ocurre es una visita tuya. Y por tanto, hoy, Señor, desde que me he levantado hasta ahora, me has venido visitando a través de todo lo que me ha ocurrido. Bueno, la gracia, el perdón de los pecados, son, diríamos, cuestiones que ahora, diríamos, en tiempo de ejercicio podemos dedicarle un poquito más de tiempo y en la vida ordinaria de todos los días, más allá de este espacio de ejercicio espiritual, por ahí recordando los bienes recibidos. Yo siempre digo los más elementales, Señor, he podido levantarme, he tenido lo más elemental, es decir, he podido desde hacer un poquito de ejercicio físico, la higiene, lavarme, es decir, he podido ir a la capilla, he podido comer, me he preparado el desayuno, y viendo después todo lo que ha ocurrido a lo largo del día, sabiendo que no solo es lo que llamamos abstractamente providencia, sino Cristo resucitado que se hace presente en los acontecimientos de nuestra vida. Si has dedicado tiempo a la palabra de Dios, en la palabra de Dios meditada y orada, si has celebrado la Eucaristía diariamente en la presencia singular de la Eucaristía, cuantas cosas podemos agradecer a Dios. Claro, entonces vemos nuestra vida de manera diferente, porque incluso en los días que sean más penosos, más negros, más oscuros de nuestra vida, incluso donde hemos tenido el pecado, incluso el pecado mortal, siempre, si miramos el conjunto de cada jornada, cada día, es mucho más el aluvión de gracias que el Señor y de dones, que el Señor quiere hacerse presente y regalarnos, mucho más que la pequeñez nuestra, nuestro propio pecado, incluso cuando el Señor ha permitido que quedáramos en un pecado grave o en un pecado mortal. Comencemos bien y demos gracias a Dios por todos los dones, por todos los beneficios, los que son, diríamos, fundamentales en la historia de la gracia y de la salvación, y por aquellas cosas pequeñitas que nos ocurren cada día. Pero aprendamos a mirar, porque el examen de conciencia lo que hace es darnos una luz nueva para mirarnos como nos mira Dios y, por tanto, para saber que nuestra vida es un diálogo permanente con Él. Una de las presencias que quiero acentuar, más allá de la presencia, diríamos, porque Dios hay que buscarlo por donde Él quiere ser encontrado. Lo encontramos en la creación, lo encontramos en la revelación y en la Sagrada Escritura, que es el testimonio más claro de lo que es la revelación, lo encontramos a través de los sacramentos, a través de las personas que viven con nosotros, a través del testimonio de los santos y a través de todos los acontecimientos. Qué hermoso sería ver en cada acontecimiento una invitación que el Señor te hace para establecer ese diálogo amoroso, para que estés despierto, estés despierta, para que puedas verle y reconociéndole, responderle como quien responde a una invitación del Señor. No solo a esta cosa que tengo que hacer, sea trabajar, sea visitar a un enfermo, sea encontrarme con una persona, sea preparar la comida, sea hacer las cosas ordinarias de cada día. Todo acontecimiento, desde la luz de la encarnación, Cristo ha entrado en la historia y la ha bañado entera, y desde la resurrección, Él ha querido quedarse en cada uno de nosotros y en los acontecimientos. Por tanto, primer momento. Esto, técnicamente, se ha llamado así Confesio Laudis, una confesión de alabanza. Decía San Ignacio en el principio y fundamento, el hombre ha sido creado por Dios para alabar y servir. Pues esto es lo mismo, ahora alabar al Señor, darle gracias por los beneficios recibidos. Y esto conviene que no sea simplemente como una rafa de viento que pasa a prisa, sino detenerse un poquito, cada uno sabrá disponer del tiempo y el espacio y el lugar adecuado para comenzar así los ejercicios, en este caso el examen de conciencia. De manera concreta, ¿qué tengo que agradecer a Dios principalmente en este día? Principalmente en este día. Si es, ahora en ejercicio espiritual, es un poquito más de tiempo, desde la última confesión, o si es para una confesión general, pues mirar, dice San Ignacio, en los lugares donde has vivido, donde has vivido, las circunstancias que te han rodeado, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ya es un tiempo que ha pasado y has tomado estado, y por tanto eres una persona que está casada, o eres una persona de vida consagrada, en religión, o sacerdote, o eres soltero, o eres vivo, etcétera, más allá de aquellas cosas que en un momento determinado nos llevaron a tomar estado, ahora se trata de ordenar nuestra vida. Y lo que hacemos es repasarla delante de Dios en el ejercicio de examen de conciencia general para cada día. El momento más adecuado es el último del día, eso lo decidirá cada uno. Dentro de lo ordinario que solemos llevar adelante en la vida cristiana, más allá de la oración personal, la oración comunitaria, que se puede hacer también personalmente, la liturgia de las horas, está pensado para el momento de completas, cuando ya hemos finalizado todas las acciones, y entonces dedicamos un tiempo. Pero puede ser que ese tiempo, si uno lo hace con otros, pues no sea suficiente, y uno tendrá que buscar el más adecuado para detener su pensamiento delante de Dios y poderle dar gracias por todos los beneficios recibidos. Dice San Ignacio que este es el primer punto. Después, en el número 43, dice el segundo, pedir gracia para conocer los pecados y lanzarlos. Pedir gracia. Es que no tenemos bastante luz a veces para mirar en profundidad nuestra vida, y por eso acudimos a él, que es fuente de luz y de gracia. O sea, le pedimos la gracia para conocernos, para conocerle, y para descubrir cómo en esos acontecimientos de este día, desde el que nos hemos levantado hasta el final del día, él se ha hecho presente y queremos conocerle. Y por eso queremos decir una mirada en profundidad, para conocer, en este caso ya es un segundo momento, conocer cómo hemos respondido a sus gracias y a sus dones, a sus beneficios, porque de eso se trata, es un diálogo amoroso. He estado atento, he respondido bien, o en este caso no he respondido. No he respondido, o bien he caído en la indiferencia ante las visitas del Señor, o incluso me he entretenido, porque claro, dentro de lo que abarca la vida de una persona, como explicará después San Ignacio, pues hemos de hacer un repaso de aquellas cosas que han ocurrido en nuestro pensamiento, en nuestras palabras, en nuestras acciones y en nuestras omisiones. Y por tanto, pues uno, poquito a poquito, a veces puede entretenerse un poquito más en lo que es de pensamiento para conocer lo que ocurre en el interior de cada uno de nosotros, porque, como avisa San Ignacio, dice que lo que hemos de partir y hemos de tener muy en cuenta es que nosotros, cuando se habla de pensamientos, dice, presupongo, en el número 32, presupongo, dice San Ignacio, ser tres pensamientos en mí. O sea, distingue tres pensamientos en cada uno de nosotros. A saber, uno que es propio mío, es decir, lo que ha nacido de mí, mi propio pensamiento, el cual sale de mi mera libertad y querer, hemos pensado aquello que hemos querido. Y otros que vienen de fuera, claro, nuestra realidad de vida cristiana no es una situación en la que nos encontramos que podríamos llamar neutral, sino es un combate, es una lucha. Y en esa lucha no solo estamos nosotros, sino que está nuestra manera de pensar, nuestra manera de decidir, los actos de pensamiento y voluntad, pero hay pensamientos que nos vienen de fuera. Uno que viene del buen espíritu, o sea, eso es todo lo que es la gracia preveniente, todos los acontecimientos que el Señor prevé para nuestro bien y para que podamos responder, y otro que viene del maligno, del malo, del demonio. Es decir, hemos de ser conscientes de que estamos en medio de una lucha entre el espíritu bueno, el espíritu malo, nuestros pensamientos, las circunstancias que nos rodean, aquellas situaciones, diríamos, que incluso podemos llamar estructurales de pecado, son, diríamos, situaciones en que ellas mismas están dañadas porque están pensadas desde el mal y que nos afectan a nosotros. Tantas cosas nos pueden dañar a través de cosas que en principio pudieran ser buenas, pero pueden transformarse en malas, desde todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que se transmite a través de la radio, la televisión, las redes sociales, los medios, el móvil, el ordenador, las cosas, tantas cosas nos vienen a nosotros, y si no sabemos distinguir entre el espíritu bueno y el espíritu malo, pues estamos en medio de una batalla, un combate, y por eso el examen de conciencia, para saber exactamente, esto lo desarrollará San Ignacio después cuando nos ayuda a discernir lo que son los movimientos del espíritu bueno, el espíritu malo, ya en otro lugar y más adelante. Pero al menos saber que no estamos en una situación neutral. Y por eso esas advertencias que nos hace el apóstol, despertad del sueño, o del señor, vigilad, llorad, para no caer en la tentación, o todo lo que hemos recibido como enseñanza en la iglesia cuando nos han ayudado para también desarrollar esta misma práctica. Este segundo momento, ¿cómo lo podemos llamar técnicamente? Pues lo llamamos confesio vite, es decir, es derramar nuestra vida de manera sencilla, tal como ha ocurrido delante del señor. Sabemos que está el señor ahí delante, y nosotros vamos a verterle, derramar nuestra vida como quien, sin, diríamos, ningún tipo de complicación, puesta toda confianza en el señor, vamos explicando, señor, mira, esto es lo que he pensado, esto es lo que he dejado de hacer, no me he dado cuenta que tú me llamamos en esta situación, señor, esto es lo que he hecho mal. En este caso, pues, bien sean mi pensamiento, bien sean en palabras, San Ignacio insiste mucho, he dado el tiempo con el tema del juramento, luego los pensamientos, que pueden ser pensamientos que vienen del espíritu maligno, y que vienen y lo queremos inmediatamente evitar, buscamos los medios para hacerlo y evitamos las ocasiones, o los hemos consentido, entramos en pecado venial, si es una materia que ha sido simplemente consentida y rápidamente la hemos querido apartar, o si la hemos consentido, lo hemos realizado, y ahí vamos distinguiendo entre lo que es, pues, una situación de indiferencia o de omisión, o es una situación ya, diríamos, de consentimiento, bien sean el pensamiento, bien sean palabras ociosas, bien sean la murmuración, bien sea en no saber callar, bien sea en estar continuamente, pues, aprovechándonos de la habilidad de otros y destacando sus defectos, lo que sea, es decir, que vuestra palabra sea sí, sea no, o sea para bendecir, sea para alabar, y la palabra, en este caso, la lengua es un órgano que nos puede llevar a muchos males o puede servir, como el señor ha pensado, para bendecir y alabar y destacar el bien. Bueno, pues, entonces, se trata de reconocer nuestros pecados, sin más, o sea, a veces esto nos ayuda los salmos penitenciales, ¿no? Ahora mismo, pues, recuerdo, ¿no? O sea, cuando tomaos el salmo 50, ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, ¿no? Y vas detallando, ¿no? Todas las cosas, y al final, crea en mí un corazón puro, pues, desde lo hondo a ti, grito, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos, si llevas cuenta de los delitos, Señor, pero, con esta voluntad, y apoyándote con todo lo que la Iglesia nos ha dado como bagaje, reconocer tus pecados delante del Señor, delante de aquel que te mira con bondad, de que es, a la vez, el médico que cura, y es aquel que está atento, y es nuestro juez, para, como abogado, defensor, también, con el Espíritu Santo, ayudarnos a ver, después de haber pedido esta gracia, poder conocer en profundidad quiénes somos. Si uno se mira a distancia, pues, bueno, pierde los matices, pierde los detalles, y cuando más lejos te colocas, pues, ves todavía menos. Si tú esto lo puedes realizar con sencillez, sin agobio, sin ansiedad, sabiéndote en manos de Dios, sabiéndote que son muchas las dificultades, pero muchos los dones, no debilitando tu voluntad, ni cansándola, sino llevándola adelante, pues, repasas de pensamiento, palabra, obra, si se trata ya de, diríamos, con un poquito más de tiempo, con los ejercicios, o para la confesión, o para la confesión general, pues, repasar los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, las palabras de Jesús que meditamos cada día y que nos sirven a nosotros de contraste, los pecados capitales, y, en este caso, pues, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la cula, la envidia, la pereza, y las virtudes que hacen de contraste, la humildad, la generosidad, la castidad, la amabilidad, la templanza, la caridad, el amor al trabajo, etcétera, esto nos sirve, diríamos, para tener ahí como una falsilla donde ir nosotros repasando nuestra vida. Insisto, si uno lo hace mal, se cansará y lo dejará. Pero uno, si sabe diagnosticar bien y es consciente de que lo que lleva al examen de conciencia no es que Dios conozca lo que hacemos, que lo sabe de sobra, sino que nos miremos con su mirada de benevolencia y de providencia y que nosotros lo sepamos. Por eso, dar más luz es como diagnosticar bien para si hay alguna enfermedad curarla. Si tú vas al médico, lo que tienes que hacer es dar todos los síntomas para poder hacer un buen diagnóstico. Si no, no sabemos lo que nos pasa ni las raíces de dónde brota esa enfermedad, que ya no se trata solo de actos puntuales, sino de actitudes que te han llevado esos actos y que tienen raíces más profundas y que esas son los que, con paciencia, se trata de ir averiguando poquito a poquito con el examen general diario. Se trata de contestar, querido, a estas preguntas. ¿Qué hay en mí que quisiera que no hubiese sucedido nunca delante de Dios? Esa es la mirada, ¿no? ¿Qué hay en mí que nunca, Dios mío, si tú hubieras tenido delante mirándome, nunca me hubiera podido suceder esto que me ha ocurrido? ¿Qué me pesa más en este momento? La respuesta va desde las faltas a las actitudes interiores, a lo que está más adentro, de las que derivan las faltas, a veces son antipatías, resentimientos, sospechas, desilusiones, amarguras, cosas todas que tal vez no constituyen un pecado propiamente dicho, pero que son la raíz ordinaria de los pecados. Puestas con humildad ante Dios y la Iglesia nos dan la posibilidad de dejarnos curar por la gracia. Y después, esto lo hemos dicho, pues, San Ignacio lo tiene muy estructural, de pensamiento, palabra, obra, y de omisión. Caer en la cuenta de que el pecado es siempre una respuesta negativa a la invitación de Dios. No estar atento a su llamada, apagar el fuego del espíritu, omitir todo lo que sea secundar su gracia. En esto también hemos de estar atentos para acentuar el aspecto positivo. En el examen, pues, puede poner desde las cosas ordinarias que hemos dicho hasta, de vez en cuando, aquellas cosas que queremos ganar también. En este caso, crecer en las virtudes y cada día, pues, voy a repasar esta en el examen de la noche o en el examen del final del día, voy a repasar esta virtud que yo quiero trabajarla más o este aspecto que lo tengo más descuidado o estas omisiones que me ocurren sin darme cuenta y que yo quisiera, pues, bueno, por un poquito, por un poquito, uno va planteándoselas. Entonces, dentro de los puntos de San Ignacio, pedir gracia para conocer los pecados y lanzarlos y el tercer punto ya lo hemos desarrollado más o menos, dice, dar cuenta al alma desde la hora que se levantó hasta el examen presente de hora en hora o de tiempo en tiempo, primero el pensamiento, después de palabra, después de obra, por la misma orden que se dijo en el examen particular. Y ahora hay un momento, diríamos, decisivo, que es pedir perdón a Dios. O sea, pedir perdón a Dios es el acto, diríamos, de los fundamentales en esta vida, reconocernos pecadores. No solo que nos hemos equivocado, que hemos errado, que hemos... No, 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 que somos pecadores. Contra ti, Señor, contra ti solo pequé. El pecado siempre es contra Dios, siempre. Bien en sí mismo, son, diríamos, los actos dirigidos a Dios, la blasfemia, pues los sacrilegios, es decir, o las cosas que Dios nos ha dado y, por tanto, han atentado contra su voluntad y su designio. Es o Dios bien imparticipado, él mismo, en sí mismo, o bien participado en las cosas. Y, por tanto, cuando tú no tratas bien cosas y personas que proceden todos del amor de Dios, estás atentando contra Dios. Y esto, a veces, en nuestro mundo, resulta difícil. Las personas piensan, ¿yo qué he hecho? ¿Dios qué tiene que ver con lo que he hecho? No, siempre tiene que ver con lo que has hecho. ¿Por qué? Porque ha hecho alianza contigo con amor, te ha creado y ha dispuesto todas las cosas para que te ayuden para alcanzar el fin para el cual has sido creado. Y, por tanto, si tú te atentas directamente al contrario, eres consciente, es decir, he blasfemado, he maltratado las formas eucarísticas, la presencia del Señor, he hecho directamente los tres primeros mandamientos, ¿no? Sabemos que eso atenta directamente contra Dios. Pero las demás cosas también, porque proceden de Dios y son su bondad para con nosotros y maltratándolas, usándolas mal o despreciándolas, estamos atentando directa, indirectamente, también contra Dios. Si esa luz nos viene y el amor a Dios, él lo ha ido suscitando de una manera íntima y delicada, en este acto de arrepentimiento que solemos hacer antes de confesarnos, decimos, Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, decimos a Dios, Padre, Redentor mío, por ser vos, quien sois bondad infinita y porque os amo, sobre todas las cosas, ahí es donde apunta el examen de conciencia. Me has amado tanto, lo he reconocido tanto, Señor, me has rodeado tanto bien y el que ama es delicado, entonces cualquier cosa me duele, me duele, soy un pecador, por ser vos, quien sois, bondad infinita, por ser la bondad infinita, sin ti yo no sería nada y todas las cosas que me rodean proceden de ti, también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno, es otra realidad para alcanzar el dolor de contrición perfecto y apoyarnos primero a lo mejor en el dolor de atrición porque me puedes castigar con las penas del infierno. Bueno, pues, de esto se trata, de alcanzar por el repaso del día viendo primero los dones de Dios, sabiéndonos mirados por él, afirmando que nunca me hubiera gustado realizar esto delante de ti, reconociéndolo como pecado y pidiendo perdón, volver a alcanzar el don de Dios, que Dios vuelva otra vez a ser presente en nuestra vida, pues, esto lo hacemos y ayuda mucho a nuestra libertad. Algunas personas piensan que esto viene a limitarnos, no es así, esto lo que viene es ampliar nuestro conocimiento y ampliar nuestra libertad. Dice ya en el punto siguiente San Ignacio, después de pedir perdón al Señor de nuestras faltas, esta es una sabiduría enorme, el soberbio, el que se sienta en sí mismo, el que se considera un dios, no, reconocerse como pecador no atenta contra nuestra libertad, sino que reconoce aquello que en nosotros es déficit y suplicamos al Señor gracia para conocerlo y abundancia de su perdón para alcanzar la plenitud que Él ha pensado y quiere para nosotros. Inmediatamente, el último punto es proponer enmienda con su gracia y después decir un Padre nuestro. Proponer la enmienda y esto lo hacemos y no lo podemos hacer si no reconocemos que el Señor está con nosotros. No temas María, el Señor está contigo, pues lo mismo, nosotros, el Señor está con nosotros y por tanto nos va a ayudar a la enmienda, nos va a ayudar a salir de estos diríamos pequeños defectos o grandes defectos o salir de estos hoyos donde nos hemos colocado por tantas y tantas cosas que este mundo puede dañarnos y estimularnos para hacernos caer en el mal. El último momento es un acto de fe. Es un propósito y un acto de fe. Señor, yo creo en ti, yo sé, Señor, que me has dado la vida, yo sé, Señor, que me amas, sé que has derramado tu sangre por mí, Jesús, clavado en la cruz, decir, mírame y quiero yo seguirte. Haces un acto de fe, una confesión de alabanza, confesio laudis, una confesio vite, derramar mi vida delante del Señor y una confesio fidei. Y, Señor, mañana empezaremos de nuevo con toda la alegría del mundo, ¿no?, de saber que te vas a descansar. Dice San Ignacio, un paternoster, habitualmente, al menos en mi educación, mi madre me enseña a rezar las tres hebre marías antes de meterte en la cama, lo puedes hacer de rodillas en cualquier momento, incluso leer el Evangelio del día siguiente para ya contestarte con un buen pensamiento y así concluir el día. Bueno, pues, esto es el examen general. Rápidamente, el examen particular que pone San Ignacio es para cuando queremos ya abordar algún defecto o alcanzar alguna virtud y entonces, él lo coloca pues a la mañana cuando te levantes, decir, bueno, este defecto lo voy a examinar a lo largo de todo el día, ¿no?, y haces una primera resolución o esta virtud que quiero alcanzar a lo largo de toda la mañana, ¿no?, y te pone un cuadernillo incluso para apuntar las veces que has caído en él o las veces que no has alcanzado lo que querías y después, de comer, otra vez vuelves y vas escribiendo en dos líneas, pone él una G, no se sabe si era gula o era llorno, era el día, es decir, ahí vas escribiendo las veces en que uno ha caído en este defecto o no ha ido atento a esta virtud que quiero alcanzar, la compara después de comer si vamos alcanzando un poquito más y a la noche pues también puedes hacer el examen particular. Es bueno que en el examen particular coloquemos siempre un defecto, una virtud, algo que queramos alcanzar para ser cada vez más concreto en nuestro examen de conciencia. Esto, diríamos, es un arma para crecer en la virtud, para crecer en la vida cristiana y es un tesoro si se sabe hacer bien y uno se coloca con humildad delante del Señor como debemos de hacerlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Santa María ruega por nosotros, San Ignacio ruega por nosotros. Amén.